No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres toda mujer Baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel, mi droga que te regaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel estoy chocando, baby para qué te dices Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad Eso así, baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, toda esa curiosidad Yeah, yeah, yeah Yeah, aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú creces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida Si es tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Los dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Los dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad 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 Toda esa curiosidad